Panorama Federal Córdoba Fuego controlado Lograron frenar el incendio forestal que causó destrozos en el Valle de Punilla y que afectó a una gran cantidad de viviendas a su paso. El gobernador Schiaretti recorrió la zona afectada y aseguró que la provincia puso a disposición fondos económicos para colaborar con los damnificados. Santa Fe Crimen en el clásico rosarino Identificaron y ordenaron la captura de los dos sospechosos del crimen de Ivana Garcilaso, la hincha de Rosario Central asesinada el 30 de septiembre. San Luis Más derechos Integrantes del colectivo LGBTIQ+, realizaron una protesta en la legislatura provincial para reclamar el urgente tratamiento de la ley interal trans. Aseguran que el proyecto se encuentra cajoneado. Piden garantizar la inclusión social y los derechos en igualdad de condiciones para la población trans. Economía Dólar Agro El Ministerio de Economía anunció la incorporación de productos de las economías regionales al beneficio de un tipo de cambio diferencial. Buenos Aires Femicidio de Brisa Milagro Flores Murió la adolescente de 16 años atacada a golpes en José C. Paz luego de estar internada una semana. La habían encontrado desmayada y tirada en el patio de la casa de un hombre de 43 años que la policía busca intensamente. Salud Brote de triquinosis en San Luis Detectaron 11 casos en las localidades de Bajo de Belis y Santa Rosa del Conlara al parecer por el consumo de chorizos caseros. Corrientes Una familia para Lucio Se abrió una convocatoria pública nacional para adoptar a un adolescente de 15 años que lleva 7 años institucionalizado. Cursa cuarto año del secundario Le gustan los deportes y juega al ajedrez Hay que comunicarse con el registro de aspirantes al 0379-4104-298 Río Negro Celebrando la comunicación Radio Nacional Bariloche cumplió 80 años y pasó a llamarse José Antonio Balseiro en honor al gran físico argentino. Más información en telan.com.ar